muy buenas tardes estamos a domingo 25 de marzo del 2016 es el domingo de la semana santa y nos reunimos aquí a las 4 de la tarde algunos retro bikers para ir a un rondo y por la ciudad y principalmente vamos a subir a al cerro de la campana y nos estamos llevando una muy grata sorpresa va llegando el ingeniero pedro de desma aquí presente el gran chief el jefe el patriarca del grupo con esta maravillosa honda 305 mi pedro 305 del año de 1964 no va para que se un quemó la raza prender a mi pedrito porfa a ver si la pata no está muy dura con pedazos con botón no 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 queremos ver esta maravilla que fue no no con la pata no no dale aquí pedrito dale aquí esto es todo mira prende fue la primer motocicleta de la honda con arranque electrónico una suspensión oculta no 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 todo es parte de la de la motocicleta el lío no más que hay que apagarla aquí a la llavecita ese es el único lío que no trae aquí arriba como todas las motocicletas pero estamos viendo una cinco posiciones cinco posiciones de llave bueno pues llave original llave original es una maravilla pedrito felicidades ocho años de chamba ocho años maravillosamente bien pero esta moto originalmente la compraste por allá el 69 que que la compré hace ocho años está pero la original mía aquí la vendía palma vendían la internacional y en palma motors palma moto y vendían honda también y la policía no había usado esta es la moto que usaba en el trienio de antes del que ganó el panista como se llamaba en ese trienio había esta antes de cosimiro navarro no mucho antes ah de Valdés como se llamaba si de Valdés entonces es un trienio en que esta moto quise vendir toda la policía de tránsito la usaba esta órale y quedaron algunas y de entre ellos quedó la mía órale nada más que el muchacho era de lana era de netis y la traía impecable y la limpiaba con gasolina y en una en el centro de su casa y me la vendió quemada todo lo de plástico se quemó órale yo le hice el alambrado le pusimos llantas asientos manubrios y una magnífica moto toda una labor igual que la otra que tenías también la azulita que era era BMW o era Suzuki BMW esa la compré ya hecha en 1975 75 y viene la triunfo 68 6.50 esa ciudad muy bien está dedicada a Mara la última mujer del Che Guevara perfectamente mi Peter pues felicidades un mes más vamos a que suba al cerro pues vamos a hacer el intento de subir al cerro de la campana para mostrarles la ciudad en el domingo de semana santa que está realmente este pues se puede decir no completamente vacía pero sí aprovechar este día ya ya está muy fuerte el sol aprovechar este día que es el último día de azueto de la semana santa y vamos a ver qué tal se ve la ciudad del mocillo desde las alturas este es un previo a a ese video de desde el cerro de la campana y con la grata sorpresa de que llegó el ingeniero Pedro Ledesma con esa maravillosa motocicleta esos retros listos para subir entonces listo vamos a hacer la vamos a intentar si no te pegamos un una razón ahí con una con un cincho bueno vamos a vamos a hacer ese recorrido listo compadre listo compadre dale Alex listo para subir vamos listos arre Gonzalo vamos muy bien amigo Gonzalo ingeniero que se vaya perdito frente porque listo vamos pues arre sale pues entonces salimos desde la plaza de los 100 años aquí en contra esquina de la otra plazita Mirano de Subeldía frente a la Universidad de Sonora este domingo 27 de marzo del 2016 en Hermosillo Sonora México Reto Bikers en acción vamos pues a subir el cerro que se ve exactamente de aquí entre este edificio de Telmex y la antena de Telmex también derechito cerro de la campana vamos para allá ánimo